Es un espacio público, muy utilizado, es un deporte que realmente tiene mucha pujanza y lo que hicimos fue atender la demanda de ellos, donde nos pedían mayor iluminación, baños, baños para discapacitados, hermosear el lugar, ponerlo en valor y creemos que es más que importante darle respuestas a este segmento de la población que cuando uno pasa por el lugar ve una movida muy importante, o sea que es un lugar donde los jóvenes hacen actividades y cuando los grandes decimos que es bueno que un chico esté haciendo un deporte porque hay que sacar a un chico de la calle, también tenemos que darle las condiciones de seguridad y de confort para que realmente esto sea así. Así que esperemos que en la brevedad posible del área del municipio, el área de deportes, que es el área de infraestructura, pongan en valor este lugar y realmente la gente que allí participa y lo visita tenga las condiciones. Si vos en un momento tenés que ir a un sanitario, es bueno que este sanitario esté mantenido, esté cuidado y lo que pedimos también que haya gente destacada en el lugar para que tenga la observación del movimiento porque hay interrelaciones entre personas muy mayores y personas muy chicas y es fundamental, como hablamos de cámaras de seguridad y demás, tener un monitoreo de todos estos espacios que hacen más que nada brindarle justamente seguridad a los vecinos de Trenquelau. Desde el municipio nos dejan bien en claro qué área debe ser la que atienda ese reclamo. Bueno, fundamentalmente acá son dos áreas, como lo acabo de nombrar, el área de infraestructura, el área de obras públicas y tenemos que hablar del área de deporte porque esto es un deporte, entonces obviamente si yo fuera intendente hago trabajar en forma conjunta y relacionada a lo que es la gente de obras públicas con la gente de seguridad, que es la parte de cámara de monitoreo y la gente del área de deportes porque son tres áreas que tienen que trabajar en forma relacionada ya que los conocimientos de cada uno hace al proyecto en sí. Este proyecto amerita que tiene, como lo pide y lo solicita el proyecto, varias aristas que hacen justamente que estas áreas tengan que trabajar en forma interrelacionada o como se llama comúnmente interdisciplinario el proyecto. Entonces, en ese sentido creemos que el municipio tiene los recursos y tiene no solamente humanos sino económicos para dar respuesta al reclamo de los vecinos.